La Organización Nacional de Transplantes de España es líder mundial desde hace 25 años en el desarrollo del curso Comunicación en Situaciones Críticas, que tiene el objetivo de dar a conocer a pacientes y familiares noticias trágicas. Ante esto, 120 médicos, enfermeras y personal directivo de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, a través del Consejo Estatal de Transplantes, recibirán la certificación internacional como ente oficial para replicar el curso en Puebla, Hidalgo y Distrito Federal. Nosotros llevamos seis meses de certificación, prácticamente empezamos a diciembre desde que se solicitó, los primeros dos cursos se dieron en enero, se han dado otros dos cursos ahorita en abril y se van a dar finalmente dos cursos más en el mes de mayo, 22 y 23 de mayo. Entonces en esta última sesión se ceden los derechos, se hace la firma, se hace el evento en donde ahora Tlaxcala está autorizado para poder replicarlo en todo el país. A nosotros nos tocaría replicarlo en la parte centro del país. Personal directivo y médico de la Red Estatal de Hospitales será capacitado para brindar servicios de calidad. La primera parte es en realidad darle las herramientas para un profesional que tiene que estarse comunicando, no solo con el paciente, sino también con los familiares. Ahora entendemos un nuevo punto de vista, un nuevo enfoque médico en donde el paciente se mira de manera integral. Son nueve horas, es un curso que en realidad es un taller donde se revisan emociones y sentimientos de los profesionales. Es muy interactivo, es vivencial. El curso no solo abordará el caso de donación y trasplante, sino que tendrá cobertura en las demás áreas médicas. Los servicios médicos requieren en este momento, están trabajando muchísimo, no solo en educarse en lo más nuevo de la medicina, en los últimos artículos. No, se están educando en crear una mejor, en dar un mejor servicio hacia los pacientes. Los pacientes se interesan más por ellos genuinamente. Tenemos muestras correctas de que ahora los pacientes son tratados no solo por su nombre, no solo a los pacientes que están, sino en toda su familia, en todo el entorno social. Los estados de Guanajuato y Jalisco también serán certificados por la Organización Nacional de Transplantes de España. La Secretaría de Salud del Estado desarrollará el curso Comunicación en situaciones críticas sin costo. Si está interesado en participar en el curso, marque al 012464621060 de la dependencia estatal. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.